¡Hola gente activa! Un saludo cordial de su entrenador Marcelo y conmigo hoy Peluso. Peluso ya hizo sus ejercicios, por eso ahora está descansando. Ok, hoy tenemos la rutina desafío del mes de mayo. Solamente 5 ejercicios, 40 segundos activos por 20 de descanso por ejercicio, son 5 minutos nada más. Yo sé que pueden encontrar 5 minutos durante el día para hacer esta rutina. Y como siempre, el muñeco maldito que me dice cuándo comenzar y cuándo terminar y el que me hace sudar la gota gorda. Vamos a hacer 5 ejercicios, el primero se llama sentadillas con tijera. Vamos a hacer una tijera, caemos en forma de sentadilla y volvemos a hacer otra tijera. Y en 3, 2, 1 y comenzamos. Arriba, sentadilla y tijera, sentadilla y tijera. No contamos las repeticiones porque hay 10 por tiempo. Son 40 segundos. Así que hacemos la mayor cantidad posible en 40 segundos. No se olviden de respirar. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Cuanto más bajamos, más trabajan esas piernas. Así que no tengan miedo y bajen lo más que puedan. Vamos bien, ya se acaban. 10 segunditos. La mayor cantidad de repeticiones que podamos. En 3, 2, 1 y ahí está. Los 20 segundos de descanso. El ejercicio número 12. Se llama estragadores. Nos vamos a poner en posición de tablas primero y acá traemos las rodillas hacia el estómago. Si usted es principiante, este es su paso. Si tiene experiencia, lo voy a hacer un poquito más rápido. Y comenzamos. Siempre mantenga la espalda derecha y las rodillas vienen hacia el estómago. El oxígeno es energía. Así que no se olviden de respirar. Siempre digo. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la boca. Vamos, 20 segunditos. No paramos, no paramos. Este es un trabajo abdominal también. Porque al mantener la posición de tabla, estamos enganchando todos los músculos del abdomen. Entonces estamos trabajando el abdomen y haciendo cardio. Para quemar la grasita. El ejercicio número 3. Vamos a correr en el lugar. Manténganse sobre la puntita de los pies. Los pies separados, la abertura de los hombros. Y cada 5 segundos tocamos el piso. Con una mano y con la otra. En 3. Y comenzamos. Corran lo más rápido que puedan en el lugar. Corran cada 5 segundos abajo. Y seguimos corriendo. No se doblen hacia adelante. Simplemente bajan con las piernas. Y toquen el suelo. Y abajo. Seguimos corriendo. Y abajo por la izquierda. Y no paramos. Hasta que el muñeco maldito nos dice. Y abajo. Y abajo. Y abajo por la izquierda. Dos veces más. Acá si terminamos. Abajo. Una vez más. Más rápido, más rápido. Y abajo. A ver. Justo a tiempo. Ok. Entonces. Tenemos 3. Dos más. Por terminar. El tercero es. Pie caliente de lagarto. Una mano toca el tobillo opuesto. Y también es un trabajo abdominal. Susapretamos el abdomen. Vamos. Y comenzamos. Por 20 segundos. Tantas repeticiones. Como podamos. Y no se olviden de respirar. Siempre digo. Me damos por la nariz. Y nos damos por la boca. 20 segundos más. Para el descansito. Descansa de 20 segundos. Pero parece ser de 5. 10 segundos. Aprieten ese abdomen. y 3. Y 3. Listo. Cuando necesita. Como podrán ver. El ejercicio número 4. Ya estoy transpirando. El quinto. El quinto. Vamos a comenzar en posición de tabla otra vez. Y de tablas. A sentadillas. Y repetimos. Ok. Nos preparamos. Y vamos. Sentadilla. Tabla. Sentadilla. Tabla. Y hacemos todas las que podamos. Peluso. Vamos. Peluso es mi coach. Me mira ahí con un ojo solo. A ver si lo estoy haciendo en los ejercicios. O simplemente me hago el sonso. Y dejo pasar el tiempo nada más. Pero no peluso. Lo estoy haciendo. Como podrás ver no paro. Hasta que suene la chicharra. Vamos gente en casa. 10 segundos. Los últimos. Se acaba. Uno más. Y tiempo. Uh. Ok. Ahí estuvieron los 5 minutos. De la rutina desafío. Del mes de mayo. Como verán. Me quedo sin aire. Y eso quiere decir. Que este. Esta rutina trabaja. Estoy quemando muchas calorías. Y si tienen más tiempo durante el día. Pueden repetirlo de 2. A 3 veces más. Para quemar inclusive más. Grasita. Gente activa. Gracias por seguirnos. Como siempre les pedimos. Que nos den ahí un like. Un me gusta. Donde aparece el pulgar hacia arriba. Para dejarnos saber que les ha gustado el video. Y así. Motivarnos. A seguir haciendo más videos para ustedes. Entonces ya. Gracias por seguirnos otra vez. Y nos vemos en la próxima. Que tengan un día saludable. Chao, chao. 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 Gracias.